1, 2, 3, 4 Hola a todos, soy Noel Ya me han visto en otros videos Soy parte del grupo de MR Y corredor de San Cristóbal Racing Team Para este video vamos a aprovechar de hacer un review A la nueva Giant Range 2017 Un par de meses andando esta bicicleta Y creo que ya la tengo bien domada Bueno, esta bicicleta bien equipada Full Fox, Fox Lante Fit 4 Y un Fox X2 Float atrás A mi parecer, el mejor punto de esta bicicleta Sería la suspensión En especial el Choc Que anda bastante bien Y se parece bastante a uno de descenso Nada que ver con los Choc anteriores Full Equipo Shimano XT Freno Shimano XT Que tiene un gran poder de frenado Y comparado con el peso de la bicicleta No se necesita más Cambios Transmisión completa XT 11 velocidades Con piñón de 11 a 46 dientes Que es un rango bastante amplio Y el 46 dientes es casi que un bonus Porque... Bueno, se trepa todo Ruedas Giant Composite Giant Son muy muy livianas Tienen un ancho de 35 milímetros Que es un plus Porque nos permite el neumático mucho más ancho Y una superficie mayor de contacto Ehh... Manubrio Un Contact SL Giant Viene con un ancho de 800 Y... Bueno, que es bastante bueno porque Al periodo de 800 Yo puedo elegir O bueno... El que la compre puede elegir Que medida lo quiere cortar En este caso quedó en 780 milímetros Ehh... Por mi parte... Bueno... ¿Qué se le hizo? Está... Más que nada... Estándar Se le cambiaron Solamente Los neumáticos Ehh... Viene originalmente Con unos Chabu Un Mike Merry adelante Y atrás... No me acuerdo... Pero es lo de menos Y yo lo estoy andando Con un Mike Merry Pero de descenso Que es mucho más duro Que el que trae Y atrás Un WTB vigilante Que para el uso que se le da Y... La configuración que tiene Es lo que mejor anda Bueno... Ahora vamos a hacer el test Y... Dinabo De fútbol olvidado Mirá Y y Y Decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!